Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Content Strike 2 y en el día de hoy os traigo los mejores contratos de la última caja Vamos a hacer los contratos para conseguir armas de categoría rosa como la M4-1S, Black Lotus, la Zeus y la USP Tanto Statra como Statra Factory New, vais a flipar Y por último, por supuesto, vamos a conseguir el AK y la VP, tanto Factory New como Factory New Statra Que hoy os traigo lo mejor de lo mejor, así que vamos al lío Voy a ponerme aquí la chuleta porque son demasiadas armas Primero, vamos a intentar conseguir, como digo, las armas de categoría rosa Voy a hacer dos contratos, para ello chicos y chicas voy a hacer lo siguiente, voy a poner 5 recortadas en estado de Factory New Y 5 armas de otra colección para que sea un contrato al 50%, de hecho estaréis viendo ahora mismo en pantalla las probabilidades que tenemos Yo, el arma que busco es la M4-1S porque vale 115€, es la más cara y es la que más me gusta Luego está la USP que vale 92€ y la Zeus 77, si nos toca cualquiera de esas 3, o sea la Beretta, la Fama y la MP7 Hemos palmado muchísimo dinero ¿Cuánto me ha costado aproximadamente este contrato? 50€ Así que chicos y chicas, vamos a hacer dos contratos y vamos a ver que tal nos salen He de decir una cosa, seguramente hoy ha sido un día de causas externas, ¿no? Con 3Rike y todo, en el que he tenido más mala suerte Hoy me ha pasado de todo No sé si es el mejor día para hacerlo, pero espero que esto cambie las cosas Vamos al lío, 3, 2, 1 Conseguimos la Zeus chicos y chicas Bien, encima debería estar en estado Factory New Por supuesto, vamos a comprobarlo Aquí lo tenemos Tenemos nuestra Zeus y como veis con un 0,03 de desgaste Por lo tanto, primer contrato chicos y chicas conseguido Vamos al segundo y luego toca el de Star Trek De momento no lo hacemos con Star Trek Vamos a hacer otro porque este es el más barato En el resto me he gastado, madre mía En fin, luego vamos Lo mismo chicos y chicas 50% objetivo M411 Black Lotus O la USP, ya que la Zeus la tenemos Vamos al lío 3, 2, PRO Era un 50% Uno nos ha salido rana y otro nos ha salido bien Voy a ver el precio de las veretas Por si tenéis curiosidad, ¿no? Valen 7 euros Así que hemos palmado 43 ahí De hecho, al final del vídeo Mi editor os pondrá cuánto hemos perdido o ganado Vale, ahora es el turno chicos y chicas De hacer exactamente el mismo contrato Pero con posibilidad de que sea Star Trek Entonces ponemos 5 PP Bison y 5 recortadas Algunos os preguntaréis por qué está PP Bison Es la más barata No tiene ningún otro motivo, ¿vale? Y en el caso de las recortadas Más de lo mismo Son las armas más baratas de las colecciones Tanto de la que queremos Como la que acompaña Así que chavales Lo mismo que antes Pero en este caso Me he gastado, si no me equivoco Voy a verlo Pues cada recortada está a track Os digo yo que en Factory New está a 28 euros actualmente Pero a mí me ha costado entre 20 y 22 No os voy a engañar Por lo tanto, este contrato diría que me ha costado Unos 120, 130 euros Y si conseguimos la CEUS son 200 euros Pero si conseguimos la USP o la M4-1S son 270 Por lo tanto, podríamos doblarnos Vamos a ver qué tal 50% de nuevo 3, 2, 1 Bueno ¿Qué ocurre con la CEUS? Chicos y chicas Conseguimos De nuevo El arma de la colección En estado recién fabricado Como estáis viendo Con un FLUAT de 0,0225 Por lo tanto Seguramente VENTA ha estado aquí Para abrir más cajas Ya que la hemos conseguido con esta track La quería Y la tengo Esta no la voy a vender Y bueno Ahora llega chicos y chicas La hora de la verdad Esto va a ser muy doloroso Si sale mal Pero hay que ir con toda la actitud Vamos a hacer chicos y chicas El contrato Para conseguir El AK O el AVP En estado de Factory New Para ello Pero ahora que lo pienso Me ha tocado Claro Ahora tengo 6 CEUS Me la puedo jugar al 40 Pero no sé si O sea Al 60 Pero no sé si me conviene A ver A ver Vamos a ver Cada CEUS A mi me ha costado 70 euros Vale Entonces es 7 por 5 450 Más el AVP Unos 500 euros Me ha costado El AK son 635 Y el AVP son 755 Actualmente Según lo estoy viendo aquí No me renta No me renta 7, 14, 21, 25, 42 No me renta tío Porque es que Lo voy a hacer al 50% Sería ganar Muy poco dinero Por cierto ¿Veis que tengo tantas EVP mortis? Me he equivocado Quería comprar 5 Y he comprado 10 Vale Chicos y chicas Tenemos un 50% De que nos toque la EVP Cañón cromado O el AK Herencia y arma Que quiero encarecidamente Y tenemos un 50% De que nos toque La M4A4 Neonuar O la MP7 Contacto Sangriento Así que chicos y chicas Por favor Rezar por mí Ojalá sea el AK 3 2 1 1 Vamos Conseguimos El AK 47 Herencia Por lo tanto Chicos y chicas Tenemos El alma deseada En un estado De factory New 0,026 Personalmente No sé Del mundo Cual es Lo voy a buscar Ahora mismo De hecho Chicos y chicas Atención La Zeus Que acabamos De conseguir No se ve bien Pero es la Número 5 Del mundo En Float Y el AK Pensaba que iba a ser mejor Pero bueno La número 14 Ahora Eso sí Viene lo gordo Y estoy Acojonado Porque chicos y chicas Sin lugar a dudas Este es el contrato Más caro Y en el que menos Probabilidad De victoria Tenemos Vale En este caso Chicos y chicas Lo podría hacer Al 40% Ahora que lo pienso Lo voy a hacer Al 40% Chicos Lo voy a hacer Al 40% Había comprado 3 Pero acabo de recordar Que me ha tocado La Zeus Lo voy a hacer Al 40% Entonces En este caso Chicos y chicas Tenemos un Atención 40% De que nos toque El AK O el AVP Y tenemos Un 60% De que nos toque El M4A4 Neonuar O el MP7 De contrato Sangriento En este caso Chicos y chicas Pues sumar Que cada Zeus Bueno Las armas están En minimal wear Estas Vale Bueno no Esta de aquí no Esta de aquí Y esta de aquí Si están en minimal wear Por lo tanto Me han costado 150 euros O sea Son 300 Y si sumamos Estas dos Estaríamos hablando De un contrato De unos 800 euros La madre que me puto parió Si conseguimos El AK Por aquí Que son 1800 pavos Y el AVP pone Que no hay precio Reciente O sea La única que hay Actualmente Vale 1800 Eso sí La última se ha vendido El AK a 1400 Pero prácticamente Si nos sale bien Nos toblamos Pero es un 40% La probabilidad Juega en nuestra contra Pero espero Que reventéis El vídeo A like Y de corazón Si queréis más de esto Lo apoyéis 5 4 3 2 1 Bueno AVP Cañón Crobado Star Trek Chicos y chicas Por lo tanto Conseguimos El arma Más cara De toda La colección He de decir Que prefería El AK Pero ahora Vamos a ver Chicos y chicas Por cuanto Se vende Lo primero Que quiero ver Es la última Venta De la AVP Que la última Venta fue 1700 euros De hecho Os lo voy a enseñar Como veis En la AVP Está Tract Chrome Canon 1700 euros Que estoy flipando Ahora eso sí Del mundo ¿Cuál es la que Acabamos de sacar? La número 2 La número 2 Del mundo Chicos y chicas Acabamos de conseguir Pero oye Hemos conseguido Una Zeus Que no es esta atrás Porque la otra La hemos puesto Hemos conseguido Una K Y por último El AVP Tío Que locura Hostia Se ha salido el vídeo Demasiado bien Pues con eso Me despido Por el vídeo Del día de hoy Ya me diréis Que queréis que haga Si me quedo La AVP La vendo Claro Esta que conseguí La debería vender Esta 758 euros Menuda barbaridad Espero en corazón Que os haya gustado La verdad es que me ha alegrado Mucho el día Que me haya salido Algo bien Y si queréis más vídeos De este estilo Redamente al botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!